B-Business ¿Qué tal amigos? Yo soy Fernanda Verley Y yo soy Jorge Si somos Fernanda y Jorge del canal de cocina Fernanda Verley Y queremos invitar a toda la comunidad de B-Business A que no se pierdan este jueves 6 de julio la entrevista Más que entrevista, vamos a contorrear con ellos porque son super padres, super buena onda Y yo creo que va a ser más interactor con ellos, va a pasar el rato No sé que nos vayan a preguntar, pero probablemente nos hagan preguntas incómodas Ustedes pregunten lo que quieran y nosotros también contestamos lo que queremos Si son preguntas incómodas, pues más interesantes No se pierdan este 6 de julio Desde Acapulco, Guerrero, miren nomás Sí, desde el bello puerto de Acapulco, nosotros desde acá y ellos desde Querétaro A Fernanda Verley y Jorge Saludos desde Acapulquito, Guerrero Besos ¡Suscríbete al canal!